Bueno, como vos sabés, o como la ciudadanía sabe, hace poco se consagró de facto una tarifa nueva que implica un 170% de aumento respecto de las tarifas anteriores que había, que eran las únicas legales porque fueron las únicas aprobadas por el Consejo de Liberales. Bueno, cuando sucedió eso, el Departamento Ejecutivo se apresuró a mandar a los medios una gacetilla donde decía que el Consejo había aprobado esa tarifa, lo que no es verdad, y después reconoció que no es verdad porque mandó un proyecto para que autoricemos esas tarifas. Ahora, ¿qué ocurre? La empresa sigue cobrando esas tarifas, ¿sí? Las tarifas que representan respecto del último año, 180% de aumento. Justo cuando inicia la temporada, justo cuando los trabajadores habían pagado sus salarios con sus empleadores, le decimos a la población que ahora, porque la empresa le ocurre sin respetar las normas legales, aumenta 180% las tarifas. Y el Departamento Ejecutivo hasta ahora no vimos, o no dijo, o no hizo las informaciones correspondientes a la empresa respecto que retrotraiga las tarifas a las vigentes a octubre y que dispare el proceso de audiencia pública para llegar al estudio de la tarifa adecuada para nuestra ciudad. ¿Cómo? A ver, cuando se votó esto en el Consejo, que fue la semana anterior, ¿verdad? O hace dos semanas, bueno. ¿Qué postura tuvo el bloque oficialista? El mismo bloque oficialista apoyó la moción de que el Departamento Ejecutivo dispare el proceso de audiencia pública y que retrotraiga las tarifas a las que... A octubre. Exactamente. Que por otra parte son las únicas que autorizó el Consejo Deliberante, que es el precio inicial de la licitación. Bueno, ahí hay un tema, porque el Ejecutivo dice, está bien, se hizo la licitación que fue aprobada, digamos, avalada por el Consejo Deliberante en su momento, la empresa presenta un cuadro tarifario, que es lo que se le pedía, efectivamente esto, y dice, pero el contrato con la empresa se firma en diciembre, con lo cual hay que tomar la tarifa del mes de diciembre, que era la más alta, ¿no? Bueno, pero lo tendría que haber mandado al Consejo Deliberante. No lo podría haber aprobado por sí eso. O sea, el Departamento Ejecutivo, en una licitación, tiene la facultad de aceptar el mejor oferente. Lo que no quiere decir que pueda aceptar una oferta, que esté fuera, que no cumpla con las normas. Y la norma que es, el Consejo Deliberante, previo a audiencia pública, tiene que autorizar las tarifas. Entonces, lo que no puede desconectar el Ejecutivo, ¿sí? Es que la LOM establece un mecanismo claro para el aumento de las tarifas. Claro. Y esto es lo que, aparte, pero el Ejecutivo al mandar el proyecto... Claro, claro, claro. Reconoce que el Ejecutivo... Si no, no lo hubiera mandado. Si no, no lo hubiera mandado. Lo que es increíble es que estemos trabajando para una audiencia pública, ¿sí? Y para una revisión de tarifas, que ya está en la práctica. Sí. Sí, digamos, en estos 18 días que ya pasan del MED, ¿la gente qué pagó? ¿Qué pasa? El carro delante del caballo, ¿no? Claro, exactamente. Eso es eso, exactamente. Aparte, son tarifas estrafalarias, absolutamente estrafalarias. Porque vos calculás que hay trabajadores que gastan entre 1.500 y 5.000 pesos para hacer trabajo todos los días. Bueno, en el contexto del país que estamos viviendo, ya no sé qué es lo estrafalario, no sé dónde ubicarlo, ¿no? Por ahí capaz que son las tarifas que corresponden a lo que generan. No, no es así, porque el 7 de septiembre del 2018, el Consejo Deliberante aprobó un cuadro tarifario para la ecuación económica de la vieja empresa Montemar de 10 pesos. Bueno, pero también fue recortado, en su momento fue cuestionado. Bueno, pero bueno, déjame terminar esto. Sí. Se aprobó ese cuadro tarifario que encima en su momento fue cuestionado porque parecía caro, ¿sí? Y desde esa fecha hasta octubre el aumento del combustible es del 46% y el aumento de los salarios de los trabajadores de Montemar es del 32%. Entonces, no hay, no, y el boleto que está autorizando el Consejo Deliberante es del 40%. Claro. Bueno, la empresa dice, y hay que tener en cuenta esto, que le cortaron los subsidios ya desde el gobierno anterior. Bueno, que traiga acá la ecuación económica. Es más, ellos hicieron una propuesta económica de 14 pesos para el inicio de la concesión. Octubre. Y no se pudo estudiar porque después la elevan al 100% esa oferta. ¿Me explico? O sea, ellos presentan un cuadro tarifario para el mes de octubre, la tarifa inicial. Bueno, la empresa hizo ni más ni menos lo que le pidieron. ¿Cómo? La empresa hizo ni más ni menos lo que le pidieron. O sea, la empresa puede presentar el cuadro tarifario, lo que no puede hacer el ejecutivo es saltar por arriba de las prerrogativas del Consejo Deliberante y aprobar una tarifa escalonada. Claro, o darlo por aprobado, darlo por aprobado. Con esa excusa la empresa podría haber presentado una tarifa escalonada, un Excel, de acá a 20 años y la hubiese aprobado. Bueno, entonces, pasando por arriba la facultad del Consejo Deliberante, se está incumpliendo con las normas, pero lo peor de todo es que no se escucha a la gente, porque supongamos que la tarifa pueda ser tan alta que a la gente le cueste pagar, entonces el municipio tendrá que arbitrar los medios para subsidiar la tarifa. Bueno, pero ¿y dónde quedan las entidades de defensa de consumo? Y, no sé, se me preguntó lo mismo, pero de todas maneras, acá esto está pasando porque hay una connivencia entre la empresa y el Departamento Ejecutivo, que no hace cumplir a la empresa. Bueno, habíamos llegado a la resolución que se aprueba en su momento pidiendo que se retrotraiga, pero pasaron los días y esto no sucedió, Pablo, entonces... Bueno, volvimos a hacer ayer una resolución, una comunicación que le pide al Ejecutivo las actuaciones sobre el tema este, qué hizo respecto de intimar a la empresa a retrotraer las tarifas a las vigentes al 1 de octubre. ¿Lo que dijeron los concejales del oficialismo que no se había promulgado eso? Bueno, que conteste el Ejecutivo que no lo promulgó, y que dé las explicaciones por qué no lo promulgó. Bien. Si el mismo Ejecutivo manda un proyecto para discutir las tarifas, para disparar un proceso de audiencia pública, ¿sí? Y no le intima a la empresa que retrotraiga, porque la empresa puede aprobarlo después de que ocurra todo este proceso. Bueno, pero no le intima a la empresa, no sé, es un mamarracho llegar a una audiencia pública para definir una tarifa que ya está bien. Que ya está definida. Claro. ¿Para qué hacemos la audiencia pública, digamos? Claro, ¿para qué hacemos la audiencia pública? Igual es a carácter informativo. La audiencia pública no es vinculante. ¿Para qué tenemos un consejo deliberante que tiene que autorizar las tarifas? O sea, no parece estar representado de forma directa el pueblo en la audiencia pública. Aparte, el Ejecutivo tiene mayoría en el Consejo, pero lo que no puede hacer es desconocer las prerrogativas del Consejo de Liberantes, que es el único órgano representativo de la comunidad. Sí, sí. Entonces, no es que nosotros tenemos una postura sobre las tarifas, seguramente Cambiemos tenga otra postura. Bueno. Lo que no puede ser ilegal, lo que no puede ser ilegal, se está pasando por arriba las facultades del Consejo de Liberantes. Bueno, Pablo. El Ejecutivo no puede desconocerlo. Este no es el único aumento que se viene porque está el de las tasas también. Las tasas, por eso todo junto parece todo, como que están enojados con la gente a pesar que la gente le dio el triunfo. Es una locura lo que está pasando. ¿Cómo está ese tema del aumento de tasas? Sí, ellos están pidiendo un aumento del módulo del 50% promedio aproximadamente porque se ha escalonado. Que si volve a sumar la tasa de salud que aprobaron hace un mes y medio, va a impactar en las tarifas alrededor del 70%. Una tarifa a septiembre de este año comparada con la septiembre del año que viene, 70% de aumento. Mucho más que la inflación proyectada. Y el municipio no tiene problemas de recursos porque los recursos están creciendo a la tasa de inflación. Lo que tienen seguramente es un problema de mala administración, de mala gestión y de esto fácil de no me alcanza la plata, pedimos más. Bueno, históricamente ha sido así, ¿no? No tiene otro recurso el municipio. Bueno, esto que lo administra bien, si no tiene otro recurso. Digamos, nosotros estamos creciendo a tasas similares a la inflación. Y a eso le estamos recargando aumentos del 67%. Bueno, pero lo mismo sería atribuible a nivel provincial, nacional. Está sucediendo exactamente lo mismo. A nivel provincial, salvo el tema de las retenciones, que tiene otra materia diferente. Sí, bueno, a nivel nacional, por estas horas, se está debatiendo solamente aumentos que van a repercutir en la cartera de los argentinos. No, no es así. Se están discutiendo aumentos de impuestos a la gente que se fue beneficiada con la política de estos últimos cuatro años. Y se están congelando tarifas, se están haciendo aumentos de sueldos y jubilaciones a la gente que fuimos perjudicados durante estos cuatro años. Entonces, no es que... Acá en general, y en todos los municipios de Cambiemos en general, están pegando un machazo aumento a las tasas para tener plata a cuenta. Porque es verdad que el legislativo no puede desfinanciar, permitir que se desfinance el municipio. Pero lo que no podemos es adelantar ingresos. Entonces, que den un aumento correspondiente a los meses venideros, después si la plata no alcanza aquí, tienen que demostrar que no alcanza, tienen que bajar acá al restringo. Explicar cómo administraron y por qué no les está alcanzando la plata, se le dará otro aumento. Pero pegarle este mazazo del 53% sobre un aumento que ya fue dado prácticamente del 10% hace un mes y medio atrás, es una locura. Y a eso le sumás el colectivo, es una insensibilidad total. Pero aparte del Ejecutivo, lo que se niega es a discutir estos temas. Tienen mayoría en el Consejo Deliberante, que los bajen y los discutan en tiempo y forma. Acá se está haciendo a las corridas, se está llamando una... Ayer se aprobó, el lunes se aprobó el listado de mayores contribuyentes. Acá hay en el cuerpo, hay siete concejales que vinimos a trabajar a partir del 10 de diciembre. Y ya hoy está la Asamblea de Mayores Contribuyentes. ¿Qué se puede preparar en este tiempo? Hoy es la informativa. La informativa. La informativa, sí. La informativa. Tiene que haber tres, van a poner solo dos. Y el lunes van a llamar a la asamblea. Todas las corridas. Cuando no hay un problema financiero en el municipio, para nada. Lejos de haber un problema financiero. Acá no se está apoyando a la gente, no se está escuchando a la gente. Hay una insensibilidad absoluta del departamento ejecutivo en ponerse un poquito, tener empatía con la gente. Hay comerciantes, hoteleros, que no tienen la temporada asegurada y ya le están descargando este aumento. Entonces, lo que decimos es esperemos, porque no hay una necesidad urgente financiera. Vemos cómo va la temporada, vemos cómo va la temporada y a partir de ahí vemos si el menor aumento que se pueden aplicar a las tasas. Pero esto no es plata a cuenta. Esto es exactamente eso, plata a cuenta. Y después la terminan gastando, y nos van a volver a pedir un aumento a mitad de año. Sí, está desdoblado el tema del valor del módulo, ¿no? Está planteado para los meses de septiembre, perdón, de mayo y de septiembre. Enero, marzo, mayo y septiembre. Exactamente. Enero, mayo y septiembre. Así está. Pero discutamos más adelante el valor del módulo en mayo y septiembre. Dicemos ahora un valor para ahora, que no es este que están poniendo, porque es altísimo. Y después, en mayo, sentémonos, veamos los números del municipio y corrijamos al alza. Es que hay que corregir, porque por ahí no hay que corregir ni estimación de cómo vienen creciendo los recursos. Es que, a menos que se gaste más plata que la que se deba gastar, el municipio no va a tener problemas financieros, aún subiendo la tasa. Hay que ver qué pasa con la inflación. Por eso, hay que ver qué pasa. Entonces, que la tomamos, la descontamos desde ahora, la inflación. No, por eso digo, en estos meses hay que ver qué pasa con el país, ¿no? ¿Les acudimos ahora a la gente? Vos pensás una cosa, que el gobierno le está proponiendo un bono de 2.000 pesos para los trabajadores, ¿sí? Con todas esas medidas se las van a sacar del bolsillo a la gente. O sea, Alberto se las pone en el bolsillo y esa se las saca del bolsillo para ponérsela en su tesorería o en la empresa colectiva. Es una locura lo que está pasando. Bueno, Pablo, vamos a esperar la reunión de hoy. Hagámoslo, sí. A ver qué dicen, para que ustedes también estén más al tanto del presupuesto. Sí, sí, obviamente. Y lo que vamos a pedir es que se dé más tiempo, porque no hay ninguna necesidad de hacer esta convocatoria a las corridas. Hay más tiempo, que tengamos más tiempo para hacer un estudio a conciencia del presupuesto, área por área, como se está gastando. Vos calcula que la Secretaría de Turismo y Cultura, ¿sí? Ahora la desdoblan y entre las dos van a recibir un 100% de aumento. Mientras que al hospital le dan un 35% de aumento. Bueno, si está debidamente argumentado, a mí no me parece mal el desdoblamiento ese que mencionabas. Sí, y tiene que gastar el 100% más. Tiene que gastar el 100% más. No pueden cuidar el recurso desdobre por una cuestión administrativa, porque les parece mejor la gestión de esa manera. Bueno, es hora que se empieza a invertir en turismo, ¿no? Y por eso necesita recursos. Sí, sí. Pero financian el hospital y a mitad de año nos vuelven a pedir un aumento de tasa de salud, porque no alcanza la plata presupuestada. No, no. Entonces acá lo que se está haciendo a la curada para asegurarse plata, ¿sí? Plata que el municipio hoy no necesita y que los trabajadores y los vecinos y los comerciantes sí necesitan. Entonces lo que pedimos es eso, tiempo y sensibilidad, y sensibilidad. Bueno, en lo inmediato se espera entonces que se retrotraiga la medida que tomó unilateralmente la empresa, que era el aumento. Exactamente. ¿Y cómo les parece que se puede implementar la devolución? ¿O no habría devolución? Yo no sabría en términos legales o administrativos cómo se pudiera gestionar. Lo primero es que la gente hoy mismo deje de pagar esa tarifa. Y la devolución de la tarifa cobrada ilegalmente se verá administrativamente cómo se puede gestionar eso. Bueno, a ver, ¿se puede hacer un cálculo y que la empresa devuelva este dinero al municipio? El municipio no sé. Buscarle la vuelta. Puede haber manera, que hay que contestarla también con la empresa. Lo que no podemos permitir es que una empresa pase por arriba de la ley y por las facultades del único órgano representativo de la ciudadanía de Piramarca. Tampoco nos podemos permitir quedarnos en esta época sin el servicio público, ¿no? Nadie pide quedarnos sin el servicio público. Todo lo que pedimos es cumplir con las leyes. Cumplir con las leyes. Lo que no garantiza cumplir con la ley no garantiza que después no se pueda aprobar por unanimidad, por las cantidades y por la conformación. Te repito que ellos tienen mayoría. Lo que no pueden, lo que no pueden, es no cumplir las normas. Y las normas implica... Está bien, pero retrotraer o cumplir las normas hablaría de un tecnicismo. Nada cambiaría el destino. Primero, hoy la gente estaría pagando la tarifa de 14 pesos, se estaría tratando de devolverle la tarifa cobrada ilegalmente y a partir de la audiencia pública, a partir de la ecuación económica presentada por la empresa, a partir del estudio de los concejales, se podría aprobar una tarifa que si requiere subsidios se pueden aplicar algún tipo de subsidio para los usuarios que no la puedan pagar y que sea lo más moderada posible. Eso es hacer las cosas bien, aunque sea la tarifa que termina aprobando el Ejecutivo con su mayoría. Pero es importante que no se pase por arriba, que menos una empresa, por arriba de las prerrogativas que tiene un órgano representativo como el Consejo Deliberante. No se debe permitir, no lo debemos permitir los concejales, no lo debe permitir la gente, y mucho menos lo debe permitir el Departamento Ejecutivo. Y cumpliendo las normas se puede llegar a resolver el problema de la gente, de la empresa si tiene algún problema financiero, y que haya un transporte digno para toda la gente. Pablo, gracias a vos, Raúl. Gracias a vos, Raúl. Gracias, muy amable. Buenos días. Buenos días. Bueno, hablábamos con el concejal, asumiente hace unos días nada más. Sí, sí, la semana pasada. De frente de todos, Pablo Perrona. Sí, exactamente.